¿Cuál es el resultado de la selección? La verdad es que le doy la bienvenida, pero no es mi grabación. Sí, la verdad es que hemos visto varios partidos de la Almería, especialmente yo por su uso, que es mi compañero y amigo. Y la verdad es que la Almería está ahí abajo, pero no creo que se refleje con el juego que hace, con los partidos que ha hecho. Yo creo que la Almería está trabajando muy bien, que no le están llegando los resultados, pero está en una buena línea. Y creo que no tenemos que ofender al rival, porque es un buen rival que nos va a poner la cosa muy dura, muy difícil, y tenemos que trabajar muy bien para llevarnos nuestros puntos. Un poco de todo, la verdad es que todo lo que me está dando Paco a mí es de agradecer mucho, y la verdad es que estoy muy agradecido. No es presión, pero siempre quiero responder con toda la confianza que me da, hacerlo lo mejor posible, porque cuando estoy contando con minutos tengo que hacerlo lo mejor posible para seguir contando con minutos. Y la verdad es que tengo que agradecer mucho a Paco y poco más. Es que cuando te dan minutos la confianza viene sola y tienes que jugar lo mejor posible para quedarte siempre en off.